Los estados del agua se hallan presentes en la corteza terrestre y en la atmósfera. La hidrósfera consta de exorbitantes masas de agua líquida, salada en su mayoría, que le confieren a la Tierra su característica superficie azulada, y en sus polos blancos, dos regiones heladas donde proliferan el hielo en forma de casquetes polares. En lo que respecta a sus vapores, vemos su desarrollo final en el condensado de las nubes, cuando ya se agrupan lo suficiente para reflejar la luz del sol en sus típicos colores blanquecinos. Las nubes coloides gaseosos liberan su contenido de agua ocasionando las lluvias o precipitaciones, o se congela en diminutos cristales que caen como nieve. Cuando los vapores de agua se enfrían a bajas altitudes, recubren los objetos o superficies de escarcha, la cual parece nieve pero más brillante y cristalina. Por otro lado, en la neblina o niebla se combinan las partículas de agua en más de un estado, pues consisten de coloides menos densos que empañan y emblanquecen la visión de los espectadores. De todos sus estados físicos, el más importante es el líquido, ya que compone gran parte de nuestro cuerpo y de todos los organismos vivos. Veamos cuáles son los tres estados del agua. El primer estado del agua es el sólido. Como sólido el agua puede encontrarse como hielo, nieve o escarcha. Hielo. La fórmula química del agua es H2O, y su molécula puede escribirse como HOH, cuya geometría es angular, tipo boomerang, capaz de formar tres puentes de hidrógeno en el estado líquido. Mientras, cuando desciende la temperatura y se enfría el agua, sus moléculas adoptan cuatro de tales puentes, lo cual origina un ordenamiento espacial específico y repetitivo, un cristal de agua. A este cristal se le conoce popularmente como hielo. El hielo es pues entonces el estado sólido del agua. Ejemplos de hielo los tenemos en los cubos de las bebidas, en las botellas de agua que se congelan dentro del refrigerador, en las superficies de las piscinas o fuentes expuestas al invierno o en las moles de los glaciares. El hielo puede presentarse como bloques incoloros, pero puede tornarse blanquecinos dependiendo de sus impurezas o contenido de aire ocluido. Asimismo, puede mostrar tonalidades azuladas pálidas, las cuales representan el modo más natural en cómo la luz interacciona con sus cristales. Es así que el agua no es del todo incolora o cristalina, tiene un casi imperceptible color azul. Este color se intensifica de acuerdo a la concentración y compactación de las moléculas de agua irradiadas por la luz. Nieve La nieve también es hielo, pero cuyos cristales son más pequeños ya que se formaron a partir de las gotas microscópicas de agua, congeladas y suspendidas en las nubes. Estos cristales o copos de nieve se aglomeran, caen al vacío y terminan asentando un sólido polvoriento y blanco sobre las superficies. Ahora bien, la morfología de la nieve y sus tipos escapa al ámbito meteorológico. Escarcha La escarcha también es otra de las manifestaciones de hielo más conocidas y admiradas. A diferencia de la nieve, sus cristales se originan a bajas altitudes, producto de la deposición de los vapores de agua sobre las superficies frías. Los primeros cristales sirven como núcleos para los segundos, y así sucesivamente hasta que se forman patrones escamosos o erizados. El segundo estado del agua es el líquido. El agua líquida es la más común en la Tierra, aunque no puede afirmarse lo mismo en otros planetas. La vemos en las costas en sus efervescentes olas, y más allá en el horizonte azulado con sus crestas ondulantes. Los exorbitantes volúmenes de los océanos permiten que exhiban colores azules, cada vez más oscuros mientras se desciende a mayores profundidades donde la luz se dispersa completamente y sus rayos no alcanzan a iluminar nada. El agua dulce es el líquido que sustenta todas las formas de vida, pues sus moléculas se hallan contenidas dentro y fuera de las células. Los estados energéticos de las moléculas de agua en el líquido son más aleatorios y heterogéneos que los encontrados en el hielo. Se crean y rompen puentes de hidrógeno constantemente, debido a que las moléculas del agua líquida se desplazan de un lado a otro. Del agua líquida se estudia la existencia de regiones de bajas y altas densidades, es decir, zonas del líquido donde las moléculas se hallan más agrupadas que en otras. Incluso se habla del agua vítrea y superviscosa, como transiciones de fase líquida bajo altas presiones. El tercer estado del agua es el gaseoso. Por ejemplo, en las aguas termales o géiseres se puede apreciar los vapores de agua. El agua cuando se evapora, sus moléculas H2O pasan al estado gaseoso o fase de vapor . Estos vapores son incoloros, pero si su concentración es alta pueden apreciarse como un humo blanco, característico cuando se hierve en calderos con agua, en aguas termales o en los chorros hirvientes de los géiseres. Una vez los vapores de agua ascienden al cielo, comienzan a enfriarse, comenzando a formarse microscópicas gotas de agua que permanecen suspendidas en el aire. El conjunto de todas ellas se conoce como nubes, con el tamaño suficiente para reflejar todos los colores de la luz del sol y mezcladas con otras partículas presentes en la atmósfera. Otros estados del agua Si se calienta un hielo, se originará agua líquida, y esta a su vez vapor de agua. Esto es así a la presión atmosférica. Sin embargo, dicha presión puede manipularse al igual que la temperatura para someter al agua a condiciones hostiles, como las habidas en el cosmos, en especial en el interior de los planetas helados tales como Urano y Neptuno. El agua bajo presiones y temperaturas abrumadoras adquiere estados físicos cuyas características dejan de coincidir con el hielo convencional y sus polimorfos, así como el líquido y sus vapores. Por ejemplo, uno de estos estados es el hielo 18, que más que un hielo, es un sólido superiónico y de características metálicas. Transporta protones en su interior en lugar de electrones. Se cree que de poder obtenerse en cantidades apreciables, luciría como cristales negros y calientes. Hielo negro.